Meditación matinal para el 24 de noviembre Nada podrá separarte Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 38 y 39 Una idea fija dominaba la mente de Patricio, mientras viajaba en el tren. Su destino final era la muerte, la suya, la de su esposa y de sus dos pequeños hijos. Casaca de cuero, manos en los bolsillos, lentes oscuros, un joven rockero de apenas 24 años, había decidido colocar un punto final a su existencia de fracaso y de derrota. Aquella tarde, mientras viajaba apretujado entre los demás pasajeros, nadie podía imaginar que entre ellos viajaban suicida y asesino. Al día siguiente, la noticia conmovió a la opinión pública. Después de todo, él podría hacer lo que quisiese con su vida, pero no tenía el derecho de cegar la vida de su familia. ¿Qué es lo que llevó a un joven en la plenitud de su existencia a tomar una decisión tan radical? El papel escrito esbozaba la respuesta, no vale la pena seguir viviendo, destruí mi vida y la vida de mi familia, cometí tantas locuras que nadie, ni siquiera Dios, puede seguir amándome. Una de las peores cosas que el pecado hace en el ser humano es llevarlo a sentirse indigno y sin derecho alguno. Pero el versículo de hoy declara que tú puedes apartarte de Dios y no obstante, nada puede separarte del amor de Dios. Que Dios te siga amando a pesar de lo que eres y de lo que haces, no depende de ti, depende exclusivamente de Él. Su naturaleza es el amor. El día en que Dios deje de amarte, dejaría de ser Dios. Dios es amor. Naturalmente, ese amor maravilloso no tiene ningún valor para el que no lo acepta. Dios no puede entregar su amor por la fuerza. El ser humano necesita reconocer su insignificancia, su carencia, su urgente necesidad y correr a los brazos de Dios. En ese momento, el Señor toma de las manos del hombre las páginas manchadas de su pasado y le entrega una página en blanco, con el fin de que escriba una nueva historia. Nada está perdido para quienes confían en Jesús. En estos momentos, Él está ahí esperándote con los brazos abiertos. Por eso, no salgas hoy para enfrentar las luchas de la vida sin decirte a ti mismo. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.